Muy buenos días, estamos aquí muy gustosos en este evento de Cablemás, con un diálogo breve que generosamente nuestro invitado de hoy aquí en Ciudad Juárez nos concede para hablar sobre algunos temas que él domina muy bien y que seguramente con toda esta capacidad sintética que le da su gran dimensión de comunicador, nos puede iluminar al respecto. Para mí es un honor aquí en Canal 135 de Cablemás abordar, tener interlocución, ni más ni menos que con el periodista, el intelectual, el comunicador Leo Zuckerman, a quien saludo con mucho respeto, con mucho gusto, con admiración, con reconocimiento, con mucho agrado. Leo, buenos días. No, buenos días, muchas gracias, qué generosa introducción, muchas gracias. No, al contrario, qué gusto tenerte aquí en Ciudad Juárez. Pues hacia el bote pronto, ¿cómo ves a Ciudad Juárez? No, bueno, fíjate que estaba pensando que hace un rato que no venía a Juárez y la última vez que vine a Juárez a dar una conferencia, de hecho, la tuve que dar del otro lado, en el paso, porque estábamos en ese momento, en el momento más álgido de la violencia aquí en Ciudad Juárez. Y bueno, pues yo sigo las estadísticas mensuales de la violencia, de la inseguridad en el país y me parece extraordinario, me parece muy encomiable que Juárez Leal le haya dado la vuelta a este asunto. Ya no está dentro del ranking de las 10 ciudades más violentas del país. 2011, si no me equivoco, fue el pico, 2010, 2011 fue el pico en que consistentemente Juárez era la ciudad más violenta del país y una de las más violentas del mundo. Por supuesto, ustedes lo vivieron, por desgracia, pero me da muchísimo gusto ver que le hayan dado la vuelta y le dieron la vuelta, yo creo que gracias a una estrategia donde se involucró la sociedad civil, se involucró la comunidad empresarial, los juarenses se tomaron muy en serio esto de recuperar su ciudad y bueno, pues me da mucho gusto regresar y poder ahora sí dar la conferencia aquí de este lado en Ciudad Juárez. Muy bien, Leo, muchas gracias. Leo, el Estado de Chihuahua, ¿cómo lo ve la comunidad intelectual, la comunidad de comunicadores, la comunidad periodística en la capital de la República? ¿Cuál es la impresión visual así de principio general que tienen respecto a Chihuahua como Estado en este momento? Bueno, Chihuahua es uno de esos estados de la República que ha tenido la fortuna de crecer económicamente en los últimos años, desde luego todo el mundo sabe que este último año, este año y el pasado no han sido particularmente buenos, pero bueno, si lo vemos más en perspectiva, pues es impresionante lo que ha crecido el Estado de Chihuahua, en particular desde luego sus dos ciudades principales, Chihuahua, Ciudad Juárez, Cuauhtémoc también, ¿no? Y bueno, pues han sido de los grandes beneficiarios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y es una entidad generadora de empleos, es una entidad que desgraciadamente por el tema de la violencia se vio afectada también la economía, pero ¿cómo lo vemos? Como una entidad echada para adelante, muy empresarial y que está creciendo a diferencia de otros estados de la República que no lo están haciendo. Finalmente, en términos de lo mediático, la cultura mediática, creo que el país tiene tentaciones regresivas en algunos aspectos, este retorno del PRI y estas cosas están dando algunos caminos especiales en términos de la melancolía de los objetos de deseo perdidos de hace tiempo. En Chihuahua se da un fenómeno importante que es el servilismo mediático, no pocos medios están cebados, aceitados o lubricados por la cuestión del dinero público. ¿Cómo afecta esto la transición democrática? Porque deforma la realidad, deforma la percepción ciudadana, ofende la conciencia en ocasiones inclusive, y en esa medida no permite la gradualidad del avance democrático. ¿Cómo juzgas este fenómeno del servilismo mediático? No, bueno, ¿qué te puedo decir? Es una de las cosas que desde luego nos preocupa en este proceso de consolidación de la democracia. La verdad es que los gobiernos, y aquí estoy hablando del gobierno federal y los gobiernos de los estados, más los partidos políticos, tienen mucho dinero, dinero que luego reparten efectivamente, como tú dices, en los medios de comunicación, para tratar de comprar coberturas, para tratar de comprar opiniones. Y bueno, yo la verdad es que siempre le he apostado a la inteligencia de la gente, de saber, pues, qué es lo que hay que ver, qué es lo que hay que leer, qué es lo que hay que escuchar, versus las otras opiniones que más bien están sesgadas, y están sesgadas comercialmente. Pero de que está ahí el peligro, está ahí el peligro, y creo que nosotros mismos, en los medios, nos tenemos que defender, defender nuestra libertad de expresión, y creo que también la sociedad tiene que enraizarse esos valores de la democracia, de la libertad, para, pues, defender estos espacios y poder criticar a las autoridades, a los gobiernos, a los partidos, porque yo creo que una sociedad debe ser una sociedad abierta, en donde se puedan expresar las opiniones, aunque les duela a los que critiquemos, ni modo, este, creo que incluso yo siempre lo hago con el ánimo constructivo, tampoco lo hago con el ánimo de, porque me caen mal, por un asunto personal, pero si yo, por ejemplo, ahorita veo que el gobierno está teniendo problemas en materia económica, pues, lo digo, y hay que decirlo, porque no podemos vivir en la irrealidad, ¿no? Muy bien, pues, con el placer de platicar con Leo Zuckerman, para Canal 135 de Cablemas, estaremos dándole seguimiento a este diálogo muy, muy importante, tanto en el noticiero, como en la conversación de mesa política, y seguramente volveremos a contactarlo, para que nos ilumine con su inteligencia, con su saber, con su capacidad crítica, como usted lo pudo observar en este breve intercambio, en este diálogo breve, pero muy sustancioso. Leo, un placer. Hombre, muchas gracias, fíjate que la última vez recuerdo aquí en este salón, haber comido con don Carlos Montemayor, que era un orgulloso juarense, ¿no? Era de aquí de Juárez. Parralín, sí. Era de Parral, tienes razón, pero era de Chihuahua, era muy orgullosamente de Chihuahua, y desgraciadamente se nos fue, pero, en fin, me da mucho gusto estar aquí con ustedes en Ciudad Juárez. Un placer, bienvenido, muchas gracias, Leo. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.